de la policía metropolitana se vio obligado a disparar tras ser atacado. Vamos en vivo con nuestra compañera Yasmina González y lo que están diciendo las autoridades sobre este incidente. Yasmina, adelante. Muy buenas tardes, gracias, Natalie y Benjamín. Aún podemos ver actividad policíaca de este tiroteo en el cual se vio involucrado un civil con un oficial de policía. Esto aparentemente inició después de que las autoridades recibieran una llamada para reportar la presencia de un individuo sospechoso en el estacionamiento del centro comercial ubicado en la cuadra 6700 de Durango. Según reportes, cuando el oficial llegó, determinó que el auto había sido robado, por lo que esto intentó detener al presunto responsable. El sospechoso intentó huir. Al ser confrontado, apuntó con un arma a la gente, quien abrió fuego para defenderse. Esto fue lo que nos dijo el vocero de la policía metropolitana. Aunque este es un centro comercial muy público y hay muchas personas presentes, el oficial hizo, tomó la decisión correcta a no poner a ninguno de nuestros ciudadanos en peligro. Cuando el oficial llegó a esta área, dio varios comandos a la persona que parara, que dejara de correr, que se pudiera ponerlo en custodia en esos momentos. Esa persona no hizo ningún caso a ninguna de las palabras que estaba diciendo el oficial, aunque le dijo varias veces. En esos momentos, el sospechoso sacó la arma y es cuando nuestro oficial se vio forzado a dispararle. También conversamos con una persona quien se encontraba en el área durante la investigación y nos dijo que esto, esta situación lo tiene temeroso. Es perturbante cómo situaciones como esta ocurren cerca de donde vives. Lo hace sentir a uno muy inseguro. Las autoridades en un lapso de 72 horas estarán revelando el video de la Cámara Corporal del oficial, así como más información de esta investigación. Nosotros la mantendremos en el desarrollo de esta historia. Reportando en vivo para Noticias Ya, Yasmina González, Univisión Nevada.